Subo hasta las nubes, soy el rodillo del MC, subo, subo, subo hasta las nubes, este disco comienza así, sobre el instrumental de Pai Beat, yo digo abra cadáver y lanzo un mar de palabras que ruedan sobre el estilo, mira y otra vez ve, ya se armó la ven, vaya ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina ya, ruedan sobre el estilo, mira y otra vez ve, ya se armó la ven, vaya ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina, voy a empezar por presentarme, dejando las coordenadas para poder encontrarme, voy a regar un par de frases por el aire, quiero que sepan que nací acá en Buenos Aires, me puse rimando caminando por la calle, pero espere que voy a contarle, digo espere que voy a aplicarle, acá con todos ustedes estoy tirando, la rima para que la gente la esté escuchando, estoy sudando, las gotas gordas, millones de distracciones, digo a mi me estorban, pero soy un perro rollendo su hueso, no me lo puedo frenar porque esto ya empezó, entiendan bien, miren y no es solo eso, trabajar con los rebotes de la monética casual, ocasional es sensacional, intenso y real, esto es arte conceptual, agárrate fuerte que no vamos a viajar por el tiempo, en vivo y en directo, préstame atención, yo soy Roddy, yo no invento, solo te cuento, que es lo que está pasando en este mismo momento, en este mismo momento, y es por eso que mis palabras ruedan sobre el estilo, mira y otra vez, ve, ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina, ya ruedan sobre el estilo, mira y otra vez, ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina, esto es así, mira, lo tengo que soltar, cuando empiezan a rebotar las palabras, mi paladar, para dar esta mezcla, super personal, verbo rágica, biográfica, terapéutica, rima alquímica, lírica, combativa, medicina alternativa, para expulgarte de doctrina, de vitrina, que contamina, siempre soja mis palabras, ruedan sobre el estilo, mira y otra vez, ve, ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina, ya ruedan sobre el estilo, mira y otra vez, ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina. Bueno, acá estoy yo, parado simplemente delante tuyo, enarbolando mis palabras, mi arte, llevando el micrófono en mi estandarte, llegó la hora a prepararse, para apreciar la variedad de mis paisajes, traje pensamientos, como equipaje, los desarrollos sobre el tiempo que me traje, este es el asunto, que más me atrae, y más que nada mi ansiedad distrae, toda mi atención hacia una dirección, rodillón al timón de la nave. Respetualmente. 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 Ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha las líricas, visita directamente desde Argentina. Votajau representando con la lengua negra. Respetualmente. 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 Respetualmente.